No necesitas más de mis caricias No te comprendo y siento que tu amor Se va muriendo un poco cada día Que llegará el momento del adiós Y tú te irás Y tú te irás Y tú te irás Con la risa Libre En libertad La soledad te caza en tristeza Ya no hay calor de fuego en el hogar Cuando estoy a tu lado soy tu esclavo Yo quiero siempre estar en libertad En libertad En libertad En libertad En libertad Libre En libertad Tu amor se muere un poco cada día En libertad Y llegará el momento del adiós Y tú te irás 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 Impicc trivial En libertad Libre En libertad En libertad Cuivert mi alma La soledad te caza en tristeza Y tú te irás Y tú te irás Gracias por ver el video.